¡Hola vecinos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de cachondeo, no sé si haremos serie de esto, pero aquí estoy, este es mi muñeco rojo y aquí está saludando un archiconocido que ya debería ir a conocer, que casi se cae. Saluda, Albert. ¡Wiii, buletas! ¿Qué tal estamos? Claro que sí, claro que sí. Os presento, quita, eh, eh, Albert, Albert, eh, eh, que te meto, que te meto. Te meto, te meto, te meto, Dios, tío, ven aquí. Eh, 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 que me están agarrando, porque me están agarrando. Ven aquí, ven aquí que te va a... Bueno, chicos, esto es... Agáxate ahí. Ven aquí, ven aquí. ¡Epa! Bueno, chicos, por si no conocéis este juego, se llama Gun Beats, no sé qué significa y tal, pero bueno, es un pequeño, un pequeño juego como de lucha y bueno, vamos a avanzar un poquito en el juego, vamos a ver si somos capaces de hacer algo. A ver, a ver. A ver, tira, ¿será más capaz de subir la rampa esta, Albert? ¡Claro, déjalo a mí! ¡Hostia, qué mal ha quedado esto! ¡Venga ahí, venga ahí! Esto es muy gay, ¿eh? ¡Gay! ¡Qué bueno! Vamos a ver. Venga, bueno, aquí tenemos... Esto es un tutorial. ¡Tap for jump! Venga, vamos a saltar aquí. ¡Ay, los pulos están buenos! ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Que te vierte, que te vierte. Bueno. ¡Ay! ¡No! Se cayó. Bueno. Venga, vamos a avanzar. Vamos a saltar, venga. Tú, 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 tú. Esto es como... Es un plataformero, o sea, totalmente. ¿Te acuerdas de los vídeos en el GTA V cuando saltamos y nos caemos ahí contra los coches? ¿Cómo ustedes haces eso, tío? Con el botón de agacharse, en el salto. Piscinazo. Bueno, a ver si somos capaces de pasarnos este tutorial, porque veis ahí las paredes y unos grafitis que nos indican las cosas, pero bueno, nosotros estamos ahí... ¡Mira, mira mi muñeco, va derrapando! ¡Hasta la croqueta! ¡Pasa que voy con la de mía! ¡Esto no está quedando serio! No está quedando muy serio, no, es que mi muñeco tiene complejos skaters y se quiere poner a grindar ahí la pared, ¿sabes? Bueno, venga, vamos a... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Estamos a salvajado! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Te agarras a mí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Y vuelve a te agarras! No soy capaz de agarrarme, soy muy retarde Ah, ya está, ya está No soy capaz No soy capaz No soy capaz de agarrarme Prueba con los dos tipos de puño Ah, yo me he solto Me has hecho soltarme No te has agarrado mi pierna Ah, cho, 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 ¿qué estamos haciendo? Eh, suelta, suelta, vais Me cago en ti No es serio, no es serio No es serio para nada, pero bueno Volvemos a empezar Venga, vamos a avanzar y ya está Espérate que mi muñeco le da la neuralgia Vamos hijo Le acaba de dar la neuralgia a mi muñeco Coge carrerilla, que te hace la cuesta Venga Espérate, vamos a coge carrerilla Venga, los dos a la vez Venga, una, dos y tres, venga Pero levántate Ya está, ya está Pero tío, es que no es serio, tío Es que no es serio el puto juego, tío Vamos a ver, hay que Vamos a tirarnos de cabeza Sí, contra el mundo, claro ¡Oh, qué va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Es que... Dios, se han medinado mis muñecos ahí, tío No sé, tío, parece que estamos con la resaca de ayer porque nos han identificado bien los muñecos Venga, 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 por el medio, por el medio Aquí despacito no nos pegamos, eh A ver, a ver, espera, sí A ver Hay que agarrarse la cuerda ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! Otra vez el Hedip Otra vez el Hedip Bueno, pues nada, chicos Estamos... Somos muy mancos Lo acabamos de empezar a... Con el juego Entonces... Esto es... La toma de contacto No nos lo tengáis en cuenta No nos lo tengáis en cuenta ¿Pero qué? Es que... Es que tiene las patas cortas Y es que... He pinchado He pinchado afuera No ha pasado nada Pequeño olasus Pequeño lanzo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te reviento? Oye, ¿qué pasa? Que con cafetines blancos no pueden entrar, ¿eh? ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! Vamos a ver Cuidado aquí con la rampa esa Es que se vengan los muñecos, van rápido, ¿eh? Es que los muñecos Venga, venga, a la cuerda Lo primero te lo dejo, venga, tú delante A ver, a ver ¡No se agarra! ¡Ay, que me agarra a ti! ¡No! ¡Ponga el otro puño! ¡Madre, madre! ¡Que no, hombre, que no! ¡Me cago en la leche! Ahora lo pruebas tú, porque es que... Vamos a ver ¡Wiii! 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 ¡A played mixed! No, ¿qué está pasando aquí, hijo de fa? Se pone nervioso Vamos a ver Vamos a ver ¿Ay? ¿Qué está pasando aquí? A atravesando esto... ¡Wiii! ¡Ay! ¡Madre mía, tió! No soy capaz de avanzar. costs, puedes agarrarte tú Vamos a tirar un puño Escribimos un puño Venga, ahora lo cargaré yo con la ley Marengo Marengo, Marengo Deja ya un puño estirado Ahí está, manténlo pulsado Vamos ahí ¿Esto qué es? Para agarrar No pegarse Para agarrar un objeto Cogelo, coges una caja Ah, vale, vale Entonces Ah, que te estoy intentando quitar la tuya No, no, pues el mío Tiene las manos mancas Deja el pulsado para agarrar Y pide para atrás Ya está, ya está Me ha agarrado la mina Mira, a base de puños Vamos saltando por encima Ya ha pasado Por un hueco ahí El mío está más gordo Venga, yo te hago el camino Yo te hago el camino Ahí está, ahí está, ya está Vamos ahí, vamos ahí A ver, está ahí aquí Press Escape, tu reto en tu menú Ah, vale, pues ya lo vamos a pasar a tutorial No, 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 no Ya está Ay, por Dios, qué malo esto de ti Pues no hemos pasado a tutorial Y ahora Press Escape Claro, echamos un combatillo de esos Vale Vamos a ver, vamos a irnos a otro modo Desde aquí esto lo tomamos, tonto Esto es UFC, chavales Vámonos al ring Vámonos al ring, es verdad Vamos ahí Nos vemos en un momentito A ver Estamos aquí Ahí estamos Quieto, UFC UFC modo Marengo Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estoy Me estoy refiriendo Me estoy refiriendo Me estoy refiriendo Te empiezo a matar Ven aquí Oye, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata Oye, aquí va Oye, que pierde, que pierde No, 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 no Estás recuperado vida Pero qué fucking mierda es esta What the fuck What the fuck, what the fuck Ahí está, ahí está Vamos ahí Dios Que te, que te, que te Hay una revivienda que me revienta Ahora, ahora, ahora Hay ilustración Está haciendo la técnica de la cuberacha Me he ido a por Yo te estaba violando Un poco La técnica de la cuberacha Te voy a hacer el chato de la grulla Y te me voy a enterar Que no me toses, no me toses Pero no, haces muerte ahí Eh, eh Venga, venga, venga Pero qué está haciendo mi muñeco Nos estamos esquivando, nos estamos esquivando Me cago en 10 Me cago en 10 Voy a hacer como el pressing cash Voy a impulsarme contra la valla Ahí voy Suicidio Suicidio A mí me quedan las trevidas A ti dos Abo ya A mí dos Vale, vale, vale Vale, vale Que te lo vienes Te la vamos a ver Ven que te lo vienes No nos vamos, eh No nos vamos No, no Me voy a quedar quieto Ven a mí Ya está Dios Ahí va Madre mía Mira, se me ha enganchado el brazo en el suelo Venga, venga ahí Chancho, chancho Dios, hostias Hostias Hostias, vamos Hostias, vienen Hostias como pollo Si no te pongas a hacer el limbo Limbo Vamos ahí Venga No estás al muerto Lávate que estás vivo ahí Vamos, vamos Te voy a hacer La técnica de la grulla Es que te reviento Es que te reviento Pressing cash Hostias, puta ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí, tío? O sea Somos muy malos, eh Muy mancos, tío Pero es que El control de los Es que los muñecos patilan mucho Sí, sí, tío Están sobre ellos Venga, venga, aquí Aquí te tengo Aquí te tengo Si es que Si es que está Mira, mira como os que por los golpeos Te doy en los huevos Te doy en los huevos Está muerto, está muerto Que me mata Atención, no te recuperas Hay que vivir, hay que vivir Ah, esto es el fin de Hardware Gaming No, se está recuperando vida Joder Pero, pero es que te reviento Oye, ¿qué pasa? Ya vas caliente, ya vas caliente Estás ahí dando tumbos, eh Vamos, vamos, vamos Te voy a tirar fuera, te voy a tirar fuera No Que te tiro, que te tiro No, no Eh, eh, estrangulamiento What the fuck Que te tiro, que te tiro Es que me mata, me mata Joder, te tengo Está, está, está medio fuera ya Está medio fuera Venga, que se cae, que se cae Que se cae Pero, ¿por qué no sale de la cuerda, mi puta muñeca? Venga, empújalo, empújalo ahí No, lo he metido dentro Lo he metido dentro Que me caigo yo 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 Que me caigo en ti Dos, dos Hostia puta, tío Dios 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 No, 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 no No, 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 no Sabes que te puedo reventar Solamente con un brazo, tío Y el otro a la espalda Y no sé Le sabes perfectamente Toma, hostia en los huevos Eh Madre mía Eh Te deja tumbado, te deja tumbado ahí Venga Eh, eh, eh No, no No Ya estamos, ya estamos No, me llego es que le dan Se ha quedado, se ha quedado la cabeza ahí Se ha quedado la cabeza ahí Sí, sí Se ha quedado la cabeza ahí Eso es lo que tú te creías Mira, mira Tiene contra las cuerdas Toma, toma Toma, castaña Madre mía, tío Oye, pero Oye, que me queda aquí en la cuerda Pues ahí te vas a quedar Te voy a reventar la vida Dios Dios Esto Me cago en diez Ojo Quieto, quieto Espérate Ven aquí Joder, tío Es que los putos Es que te quiero Es que te reviendo Te reviendo Vamos ya Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Te tengo que reventar O sea Es que te tengo tan a huevo Mira, mira, mira Pero no pasa nada Tú empiezas a ir reventándome Yo hago un vagón aquí Me recupero y te gano En el último momento Atención Atención Que me mata Que me mata No huyas, cobarde No huyas, cobarde Venga, venga Ahora, ahora Te tengo yo, tío Me mata, me mata Toma No Corre, corre Estoy recuperando vida No me puedo levantar No me puedo levantar Estoy un calaver Aquí peso un momento Es verdad Tiene los ojos machinados Se recupera Se recupera ¿Por qué te recuperas Con tanta facilidad? Me has tenido Para agarrar Y tirarme fuera Ahora, ahora He caído He caído Ahora, ahora Ve, agarra Agárrate Agárrate Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Ah, que te caes tú Pero tú también te vienes Joder Joder Suicidio Pero es que te reviento Es que te reviento Es que te tengo cogido la técnica Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver si no te caes tú Y gano yo Joder Pero es que Qué suerte tienes Toma Muerte súbita Muerte súbita Bueno Quien gane, ganó Vamos Adiós Aquí te tengo Te tengo yo Te tengo yo Lo vas a saber ahora mismo No Vamos, vamos, vamos Ahí Madre mía, chaval Vamos, vamos Ahí, manporro Ahí Toma, que me funde Hombre, hombre Te fundo te reviento Es que te reviento Venga, me impulso aquí Oye Ahora que también Vamos a ver Vamos a ver Uy, uy Espérate, espérate Vamos a ver ¿Qué te quieres? ¿Qué quieres estar quieto? Te mueves más que la compresa una cosa Vamos ahí Te tengo, te tengo agarra 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 ahí Te tengo mequería Te tengo mequería No, no, no Vamos a ver Ahí hay amor Vamos, vamos, vamos Ahí No, no puede ganar Ahí Triunfada de Ormes Marengo Albergame Hostia proyecto Hostia What the fuck Bien Esto que Bueno pues Te tengo que echar a las cuchillas ¿O qué? Vamos, vamos, vamos Te tengo que echar a las cuchillas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que compañero más bueno Es Albergame Oye pues lo vamos a ir dejando aquí Chavales Que se está prolongando mucho el vídeo Era Lo habíamos dicho al principio Una toma de contacto Pero oye Y entonces Bueno Que se nos ha ido un poquito de las manos Espero que os haya gustado el vídeo Y si Hay otra Y si hay otra ocasión Podemos volver a repetirlo Y hacer un poco Un poco de la De la historia que hay Así que nada Un pequeño like que os pido No os pido mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un saludo para Albergame Y para todos vosotros Hasta luego Adiós chavales Adiós